Es primero en C5N, Soria, Salvareza, Volnovich y Roberta también ponen a disposición la renuncia. Bueno, atención, hay movimientos en el gobierno, en el gabinete, tras la derrota electoral, amplía la información, lo tenemos en comunicación telefónica a Iván Jabrosky. Iván, ¿cómo te va? Adrián Luz, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, efectivamente, los dirigentes que ustedes mencionaron, estamos hablando del ministro de Justicia de la Nación, del de Ciencia y Técnica, la titular de ANSES y la titular de PAMI, siguieron los pasos del ministro del Interior, de Guado de Pedro, y pusieron la renuncia a disposición del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el marco de, bueno, obviamente una serie de conversaciones que se están llevando a cabo después de la derrota del gobierno a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, y luego de un encuentro que mantuvieron el presidente y la vicepresidenta el día de ayer, la tarde de ayer, que se extendió hasta la noche en la quinta de Olimpí.